Música Hola que tal y bienvenidos a SiuGamer, pasión por los videojuegos Señores, bienvenidos al 2020, bienvenidos al primer video en mi canal en Youtube Muchas gracias por su atención, muy bien, vamos a hablar de Playstation 5 Porque está dando la hora, está dando que hablar con múltiples noticias del mundo del videojuego Anteriormente hice un streaming en mi fanpage, en el Facebook Y transmití en vivo y en directo el CES 2020 donde Sony iba a presentar supuestamente, ¿no? Supuestamente Playstation 5 y no sucedió Solamente presentó el logo y la verdad que fue un fiasco, fue un engaña muchachos Fue puro humo, la innovación del humo Total, presentar solamente un simple logo Que lo venimos viendo desde Playstation 2, 3, 4, 5 Bueno, específicamente del 3, del 4, prácticamente es el mismo logo No hay innovación Pero en verdad, esperábamos algo más de la innovación de un logo Simplemente es un logo, ¿ok? O sea, es un logo y ya No tiene nada más que decir Además, se suponía que iba a ser el mismo de siempre O sea, tampoco nos rasguemos las vestiduras y digamos tanto rollo por un logo Ok, no es el rollo por el logo Es el rollo y el asunto por el cual no presentaron la consola Entonces todo, la presión, las quejas, la crítica Se remitió a que solamente fuera por el logo Lamentablemente creo que Sony no supo actuar de muy buena manera Yo no sé en qué estaba pensando, cuál es su estrategia comercial Pero presentar un logo iba a presentar demasiada crítica al respecto Pero también ellos pensaban que iba a levantar demasiado hype Mucha expectativa Y en efecto, puede ser así Pero creo que a raíz de la presentación de la consola de Microsoft La Xbox Series X que ya se presentó como su modelo Era lo más probable que este 2020 comenzara a copiar derecho a Sony Y presentara a Playstation 5 Solamente presentó el logo Y ahí el disguste Y ahí el disgusto Ahí la queja, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver más adelante qué es lo que sucede Ahora, ¿cuál es el tema de este video? El tema de este video es que Sony no está dando buenas noticias Que digamos Yo lo siento, la verdad Yo lo siento Yo quisiera dar buenas noticias Pero hay un rumor que dice Que Playstation 5 no sería presentado en el E3 2020 No Al E3 2020 no va a asistir Esto quiere corroborar su estrategia comercial Su estrategia, digamos, en el mundo de los videojuegos Que está ahora comandado por Rick Ryan ¿Ok? Este tipo que presentó luego una vergüenza total Que él se habrá sentido Bueno, eso ya es su problema Problema que también nos trae a la comunidad gamer A la comunidad gamer Defensora de Playstation Son Gerasérrimo Diciendo pues Defendiendo Ultranza Bueno, es un logo ¿Qué le importa? Ya presentarán Sony nunca ha decepciado Playstation nunca ha decepcionado Mejor dicho Nunca ha decepcionado Pero bueno Ahora Dicen que hay un rumor muy fuerte Que no se va a presentar Como pasó en el E3 2019 Que no se presentó tampoco ¿Por qué no se presentó en el E3 2019? Porque no tenía nada que presentar No tenía juegos Digamos, con fecha de lanzamiento reciente No iba a presentar la nueva máquina La Playstation 5 tampoco Ya no había nada más que presentar en Playstation 4 Pro Así que ellos dijeron ¿Saben qué? Ya Pero ¿Saben qué me huele esto? Me huele que también en el E3 2019 No quería Había un corte de presupuesto grandioso Por parte de Sony Grandioso Se cerraron varias fábricas en Japón Se cerraron varias fábricas en el mundo De la composición de televisores Electrodomésticos Que se yo Por parte de Sony Y Playstation Era la única que digamos Vendía mucho más Pero a pesar de eso También le costó un recorte Vimos Como este 2020 Y antes Recortó La gente La gente brava de Sony Comenzó a cambiarse Ahora es Rick Ryan Y entonces vemos que Parece que no quisieran invertir mucho dinero Pareciera que Solamente invertir En sus propios eventos Manufacturados por ellos mismos En su Playstation Experience En su Playstation Meeting En su Playstation Que se yo En sus propios eventos Invertir en sus propios eventos Y solo ahí Ofrecer noticias De videojuegos De consolas De accesorios De novedades De noticias Etcétera Ok Solamente ahí Ya no ir al E3 Porque se gasta mucho dinero Tienes que competir con otros participantes Tienes que competir con otros participantes En el sector En el sector del videojuego Tras anunciar lo que les dije El año pasado Logo y la imagen de marca Y la imagen de marca en el pasado CES 2020 Que se presentó Y solamente se presentó El logo Nada más Ok Bueno Se presentó el logo Y se presentó Algunas bondades De la consola Que ya nosotros Ya se lo sabíamos Desde antes El heladero de tu esquina El panadero El panadero De tu panadería De tu barrio El carnicero La señora que te vende La papita con huevo Ya sabía ya que El Playstation 5 Iba a llegar A full 4K Que iba a llegar Con disco SD Que iba a tener Ray tracing Que iba a tener 3D audio Que iba a tener Mandos adaptivos Y eso ya lo sabía Todo el mundo Eso ya lo sabía Ya lo sabíamos Desde ayer Ya lo sabíamos Desde el año pasado Pero bueno Lo pusieron como Gran noticia Pero eso fue lamentable Bueno Esto sumado A que no asistiría Al E3 2020 Yo creo que es Un error total Pero bueno Aparentemente Aparentemente No está confirmado Este es un rumor Ojo Este es un rumor Y aparentemente También Para Tratar De aplacar Estas malas noticias Yo le tengo Una buena noticia Porque no todo es mal En Playstation Si bien es cierto Presentaron el logo En el CES 2020 Y que La gente quedó Quedó molesta Porque quería ver La consola Quería ver Cómo es Esa consolita En verdad Podría ser Un diseño Muy superior Mejor que la Xbox RX Ok Y después dicen Hay un rumor Que no va a asistir Al E3 2020 Ok Pero hay otra noticia Que en febrero O sea Falta poco Va a haber un evento Va a haber un evento En el Playstation Experience O un evento especial De Playstation Es un rumor También Ojo En donde se presentaría Playstation 5 Por fin O sea En febrero Se presentaría Playstation 5 Y sus detalles técnicos Todos Yo no sé precio No digamos precio Pero ahora acá Tengo que apuntar Esto con pinzas Desglosar esto con pinzas Poco a poco Para poder decir Y dar una opinión Acerca al respecto Playstation se ha manejado A lo largo de este último año A finales Y principios de este año Con una estrategia Un poco misteriosa Un poco ambigua No decir esto No decir aquello Tratar bajarlo No ocultarlo No decir nada Quedarme callado Cuando siempre A lo largo de la historia Y todos lo conocemos Playstation siempre ha sido El abanderado De sacar Digamos Ufanarse ¿No? Sentirse orgulloso De ser la mejor Consola de videojuegos Poderosa Gráficamente Con los mejores juegos De catálogo Y lo vimos Desde que salió Playstation 1 Vimos cuando salió Playstation 2 Potente Consola Playstation 3 Playstation 4 ¿Por qué ahora No replica Esa estrategia? ¿Por qué? ¿Por qué ahora No dice Vamos a hacer La consola más poderosa Vamos a hacer La consola mejor Gráficamente Vamos a tener Los mejores juegos Mejor catálogo Solamente ha presentado Tres juegos Para Playstation Digamos Lo que pueda presentarse En Playstation 5 Y también En Playstation 4 Pro Llámese Final Fantasy 7 Remake Los únicos juegos Valoartes Para este 2020 Para Playstation Intergeneracionales Podría decirse Que es Playstation 4 Y la próxima Playstation 5 Sería The Last of Us 2 Final 7 Remake Y este videojuego Ghost y Tsushima 3 O sea No tenemos más En el horizonte Y son juegos Intergeneracionales Porque estos juegos Van a salir tanto Para Playstation 4 Pero aparentemente Saldría también Para Playstation 5 Con una mejora gráfica Sustancial Entonces Vemos Que Crearía sus propios eventos Para presentar Playstation 5 Solamente tendría Tres videojuegos Y en este evento Que el rumor dice Que saldría en febrero Anunciaría Nuevos Juegos Para Playstation 5 Juegos exclusivos Para la consola De Playstation 5 De lanzamiento Eso sería En febrero Si el rumor es cierto Un evento especial Para presentar Playstation 5 La consola física Y para presentar Los juegos Para Playstation 5 Y dejamos de lado Los tres grandes títulos Para intergeneracionales De Playstation 4 Bueno juegos Ojo Bueno juegos Entonces Aprovecharía este momento Para presentarlos Vamos a ver Que pasa Porque Ese el detalle Ahora Hay un asunto Muy importante aquí Estos videojuegos Que van a salir En Playstation 5 ¿Lo podré jugar En Playstation 4? Aparentemente no Se cortaría de raíz Y solamente saldrían En Playstation 5 Lo que se anunciarían En el supuesto Rumor De febrero Con la presentación De Playstation 5 Los juegos Exclusivos Para Playstation 5 Veremos que pasa Y veremos Si estos juegos De Playstation 5 También son Intergeneracionales Como lo está haciendo Su competencia Microsoft Que ha dicho Que los juegos Que salgan Para Xbox Serie X De lanzamiento De 2020 De lanzamiento Estamos hablando Estamos hablando Por ejemplo De Half Blade 2 Estamos hablando De Halo Infinity Y estamos hablando De dos años Posteriores Al lanzamiento De Xbox Serie X También se jugarían En Xbox One Xbox One S Y eso es una alegría Total para todos Los Xboxers Saber Que podemos jugar Que nuestra Inversión En esa Consola Todavía Se puede mantener En el tiempo Es una buena Inversión de dinero Comprarse ahora Y tener dos años De lanzamientos Exclusivos De Xbox Serie X Jugarse en la anterior Generación Me parece perfecto Cosa que Playstation No ha dicho Esta voz que es mía Ojo Playstation ha dicho Estos juegos De Playstation 5 También saldrían En una Xbox Estos juegos De Playstation 5 También saldrían En una Playstation 4 No ha dicho Solamente se ha hablado De la retrocompatibilidad Ojo Y que también Es otro rumor Que no está oficializado Que debió decirse Por lo menos En el CES 2020 Cuando presentaron Disco duro SSD Ray Tracing 3D audio adaptativo Perico de los palotes Y la mía Que no sé yo También debieron poner Entonces Retrocompatibilidad Pero no Se lo han guardado Porque dice que Hay características Que van a salir a luz Más adelante Entonces tenemos Sorpresas ocultas De Playstation 5 Que todavía no han sido Reveladas señores Pero que no va a asistir A la 3D 2020 Según rumores Y según rumores Que se presentaría La consola En febrero Y según rumores Que no sería Los juegos que se presenten En Playstation 5 No se podrían jugar En una Playstation 4 No habría la Digamos Intergeneral Nacionalidad De juegos Ok Así que Un manto de misterio Cubre a Playstation 5 En estos momentos Características Bondades Precio Consola física Y podemos continuar ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto Cuando antes Playstation Era Mostraba todo Decía lo poderosa Que es Los juegos que tiene Y bla 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 ¿Por qué? Porque hay un rival Al frente Llamado Microsoft Que le está Aguando la fiesta Y Microsoft Ya está pensando Si no asiste A la 3D 2020 El E3 es nuestro Otra vez Como lo fue El año pasado O me van a decir Que no Ahora Muchos Sangers Sacérrimos También existe Nintendo Tienes que no asiste Tienes que no asiste Los desarrolladores Microsoft Por favor En fin Ahora Tiempo al tiempo Señores Tiempo al tiempo Vamos a ver Que pasa en febrero En primer lugar Vamos a ver Que pasa en febrero Si se asiste Si se da este evento Mejor dicho Y se presenta la consola Se presentan cosas físicas Los juegos Que bondades más tiene Según Rick Ryan Hay bondades Que se han todavía Ocultado Que no se han exhibido Que no se han revelado Pero son Pero no dice potencia Eso es lo que Eso es lo que No sé Porque la gente Siempre de Playstation Siempre ha avalado La potencia De su máquina La potencia De su consola Y no se ve En esto No lo dice Habla de otras cosas Ray-Tree Sin 3D audio Adaptativos Disco SD Etcétera La supuesta Retrocompatibilidad Cosas que En otras consolas Ya existen ¿Verdad? Como la retrocompatibilidad En Xbox Pero bueno Vamos a ver ¿Qué pasa? Vamos a ver ¿Qué pasa? Vamos a ver ¿Qué pasa? Porque también Se está hablando Que la Xbox Series X Tendría 12 Teraflux Y la Playstation 5 9.2 Rumores Son rumores Son rumores Pero Playstation No ha dicho Acería la Playstation No Nuestra consola Va a ser más potente Siempre Hacía eso O sea Recuerden Playstation Siempre era El abanderado De todo esto Pero ahora Está callado ¿Qué pasa? Su consola No va a ser tan potente Como la Xbox Series X Entonces ¿En qué se va A refrendar? ¿En qué se va a sustentar? En juegos Es lo que queda Y en características Y en características Que todavía Que la que ya conocemos Ya la sabíamos Y la verdad A mí No me sorprende El 3DA El Ray Tracing El disco duro No me sorprende No me sorprende Para nada Tendría que ser Nuevas características ¿Qué será? ¿Qué será? Vamos a ver ¿Qué pasa señores? Este futuro Este 2020 Este futuro de videojuegos Pinta muy bien Porque al final Los usuarios van a decidir Y optar Por la mejor consola Precio Características Bondades Etcétera Y es mejor Si tenemos las dos ¿No? Si tienes el dinero Tienes las dos Y adiós Pampa mía Terminamos con los problemas De fanatismo Si tenemos las dos consolas Pero Siempre Por lo general Se escoge una consola O una consola alternativa Que es la Nintendo En este momento La consola alternativa Es la Nintendo Switch ¿No? Bueno señores Muchas gracias por su atención Yo me despido Hasta otro próximo video No olviden de Visitar mi fanpage En el Facebook Como SiuGamer Y en el Instagram También lo pueden encontrar Como SiuGamer Me estarán apoyando bastante Dale like al video Por favor compártelo Para que este canal suba Y además Pon la campanita Para que te entere De mis demás videos Que subiré Próximamente Muy bien señores Estas son las noticias Resaltantes Del mundo De Playstation 5 Actuales Y te voy a decir Nuevamente Hay un rumor Que dice Que se va a presentar Playstation 5 En febrero Vamos a ver Que pasa en febrero Dice que la van a presentar Por fin Y esperemos sacar el logo Y olvidarnos del logo De Playstation 5 Que nos ha dejado Con los dientes largos Y con un poco De rabia Ok Se presentarían juegos De Playstation 5 En este evento También de febrero Es un rumor Exclusivo para la consola De Playstation 5 Pero que no sabemos Si van a ser Intergeneracionales Con Playstation 4 Es decir No sabemos Si se van a poder Jugar en Playstation 4 Ojo con eso Sabemos también Hay otro rumor Que Playstation No asistiría Al E3 de 2020 Y que todo se presentaría En sus propios eventos Sabemos también Que Rick Ryan Se guarda bajo Siete llaves Características Nuevas de la consola Características Que harían Que compren La Playstation 5 Pero Pero no habla de potencia Ojo Hay un rumor también Que dice Que la Xbox Series X Sería 12 Teraflux Y Playstation 5 9.2 9.2 a 12 Saquen sus conclusiones Así que Todo está lleno De rumores Y poco a poco Se va oficializando Pero lo que me sorprende Y para hacer este video Y les traslado a ustedes Es que Playstation Hasta ahora No diga Yo soy El más pintón De la cuadra Y mi consola La más potente No Como diciendo Este año No la vamos A tener fácil Este año No la vamos A tener fácil Ojo con eso Yo soy SiuGamer Y conmigo será Hasta la próxima